Hola y bienvenido a este curso de Google Sheets, la mejor alternativa Excel y la hoja de cálculo más utilizada en empresas modernas. Es un curso totalmente práctico en donde empezarás desde cero con Google Sheets y acabarás dominando la herramienta hasta un nivel avanzado. Empezaremos desde el principio, aprenderás la básica de Google Sheets y te meterás de lleno en la multitud de funciones que existen. Aprenderás lo que son las tablas dinámicas, la validación de datos y los modelos dinámicos. También aprenderás a crear gráficos, a identificar errores y a solucionarlos. Aprenderás a trabajar con la famosa función Buscar V y sus alternativas más complejas como son Índice y Coincidir. También aprenderás a trabajar con funciones de texto y funciones de fecha. Al final del curso aprenderás a trabajar con dos de las APIs más potentes de Google Sheets como son Google Finance para el análisis de acciones en bolsa y Google Translate que te permite traducir texto en un par de clics. Si nunca has trabajado con una hoja de cálculo o si trabajas con ella a diario y quieres pulir tus conocimientos, este curso es para ti. Mi nombre es Sebastián y llevo más de 10 años trabajando en el mundo de los datos. En Datademia trabajamos para crear el mejor contenido de datos en español, incluyendo la ciencia de datos, la inteligencia de negocios y la programación. Nuestro objetivo es transformarte en un experto en datos, aprendiendo desde cualquier parte del mundo y a tu ritmo. Te invito a que veas la presentación del curso y algunas de las clases gratuitas. Cualquier duda que tengas nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales o a través de la plataforma. Nos vemos en el curso.